Aquí hay dos partidos en Extremadura con posibilidad de gobernar. Uno de ellos elige a sus candidatos desde abajo y otro designa a sus candidatos desde arriba. Y eso sí que molesta, pero es la realidad. Uno elegimos a nuestros candidatos, otro lo designa desde arriba. Esa es la realidad y depende, por cierto, la señora Rosa, si tiene la oportunidad alguna de estas semanas de explicarnos en qué órganos del partido eligen a sus candidatos. Yo también lo sabemos. Y llevan ya elegidos a 16 candidatos de alcalde. Pero no sabemos si alguien ha votado. Eso sí es lo que tienen que explicar. Porque en democracia las elecciones se tienen que hacer desde abajo y no las designaciones desde arriba. Lo demás son anécdotas de cada semana. Yo estoy apropiado. Ella se está haciendo una figura política a costa de masquillarme permanentemente, pero eso por la parte del día a día de la política que yo no le otorgo a la movilidad.